3, 2, 1, ¡Action! Buenos días. Bonjour. Estamos en Francia, de camino a una cala. Supuestamente, estamos subiendo y bajando montañas, pero Miquel dice que hay algo. Os aseguro que hay una cala muy bonita al final de todas estas subidas y bajadas. Ya llevamos un buen rato andando, subiendo y bajando calas. Y podéis vernos bastante sudados. Subiendo y bajando montañas, no calas. Eso. ¿Hemos estado dónde? Hemos estado en Italia. Hemos estado en Francia, Italia, Austria, Alemania y ahora Francia. Y en Mónaco. Hemos estado por los Alpes, por todos esos países. Y como ha empezado a llover, hemos decidido cambiar un poquito de sitio. Porque aquí, como podéis ver, no llueve y hace un solazo. Y vamos a una calita. Plan de veranito, ahora sí. En el vídeo anterior todo el mundo estaba criticando el calzado de Carlos. Porque supuestamente no era adecuado para subir una montaña. Cuando yo lo veía con unas vans perfectamente cómodas. Para subir y ligeras. Iba buenísimo. Iba buenísimo, tío. Y mira lo que pasa cuando vienes a la playa con el calzado que toca. Que se rompe. ¿A ti te parece normal que por tu culpa Miquel tenga que ir a descanso? Pues se lo ha querido. Lo he querido yo porque cuando iba a descanso él iba súper lento. No íbamos a llegar nunca. A ver, no me dejes así tampoco, Miquel. Ahora sabes, es verdad. Pero podrías maquillar un poco las palabras. Va, seguimos. Acabamos de llegar arriba de la cala. Y es espectacular. ¿Cómo lo veis, chicos? Es una locura, ¿eh? Más parecido a Menorca que he visto. Ya estamos casi llegando a la cala. El camino ha sido no muy duro. Pero para ir a descanso sí va a ser un poco duro, la verdad. La verdad es que estoy harto ya de estas piedrecitas. Y bueno, había una bajada un poco agreste. Travieso. Y me he clavado ahí el dedito contra una piedra y me he hecho un poquito de sangre. 31 de agosto. Y la playa está casi vacía del todo. Dios. Muy heavy, ¿eh? Impresionante. Una cala nos has traído, Miquel. Agüita espectacular. ¿Cómo puede ser? ¿Lugares secretos que hay por el mundo? ¿Puedes hacer alguna toma por aquí? Pues bueno, vamos a ver qué tal está esto para dronear. Hay un poco de viento. Hay un poco de viento, ¿verdad, arriba? Lo vamos a sacar igual, ya lo sabéis. Ahí está, ahí tenemos. El que lo saca y no dispara es un porguela, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a intentar que no se caiga el agua, aunque es tradición. Yo creo que deberíamos hundirlo, ya por no perder la norma. La gente no lo sabe, pero el primer día que no estábamos grabando con esta cámara, este drone cayó al agua, en un lago en los Alpes franceses. Sí, en un lago en los Alpes franceses. Que por cierto, tengo el vídeo, lo podemos poner. Ah, ¿tenemos el clip? Sí. Vale, pues lo ponemos. Entra el clip. Heavy, ¿eh? Primer vuelo, un minuto volando, contra el agua. Yo no sé quién se atreve a volar un drone en nuestro vlog. Ya cuando lo despegas, sabes lo que va a pasar. Somos el único vlog no especializado en drones FPV en el que sale un drones FPV. Es muy posible. En España. En España, es muy, muy, muy posible. Así que, chavales, darle amor, que esto que hacemos es único. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Qué os ha parecido las tomas? El tío se marcan las tomas épicas. Bueno, las oportunidades que me dais vosotros, la verdad que son únicas. Desde que os conozco, todo va bien. Así que, espero que no haya sido demasiado pelota y me invitéis a más viajes. ¿Vamos a bucear un rato? Vamos a bucear un poco. Va. Muchos comentarios de por qué me enrollo con Juan en todos los vídeos. Antes lo hacía con Alex, lo que no os fijabais. Y como Juan me da más amor que Alex, he decidido tirar por esa opción. Tenemos a un Juan salvaje probado una ruta nueva. Juan, ¿y saltar después qué? Pues saltar es lo que voy a hacer de eso. No te mates, por favor. Y por eso, y por eso, nuestro representante tiene una operación de rodilla, dos calcáneos rotos. Tú ves el hermano en los pies. Está loco, tío, Miguel. Dejad que se me cae encima, tío. Puede tener que saltar, si se cae. Ojo, eh, que abajo hay una piedra también. Salta, salta, tío. Quiero hacer backflip, ¿verdad? No. Le veo las intenciones. Le veo las intenciones. No. Mira, mira, mira. Lo has subido muy arriba tú, eh. He subido bastante, ¿no? Mira. Vamos, no te mates, por favor. Alex queriendo ganar al representante. El punto es, cuando llegas arriba, ¿qué te hace? Saltar. Vamos, Alex. Pues superar a Juan, vamos. Vamos, Alex. Ha de ser nuestra motivación. Superar a Juan, eso es lo importante, Juan. Vamos. Está igual que yo. Vamos, Alex. ¿Te imaginas que ahora subes solo un pie para decir que me ha ganado y alta? ¡Ya está, ha ganado! Sí, tío, Alex, no quiero saltar, que aquí no quedes encima, eh. Ya ha subido, ya lo tiene. ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! Venga, chavales. He superado a mi representante, que tiene los dos calcáneos rotos, una pata agujerada y aún así me siento orgulloso. ¡Dios, qué has pasado! Ha pasado un poco. Bueno, grabame esto. Grabame un primer plano de esto, que tiene una pinta espectacular. Mira, explica, explica, que ahora he comido, explica todo bien. Bueno, vamos a comer. Si queréis, os explico los ingredientes. Está por la marca, hermano, que no puedo atrocinar. ¿No se ve? Si queréis, os explico los ingredientes. Pero va a faltar media hora para decir los ingredientes, ¿no? En primera instancia tenemos garbanzos y acompañados de tomate. ¿Algo más? Ni siquiera llevan conservantes, así que no puedo ni añadir ingredientes. Y mira que me gustaría, ¿eh? No hay comida que me guste más que esta vez, grabame. Esto es un anuncio. ¡Mmm! Mis favoritos. Prefiero pagar un euro y comer esto aquí, con estas vistas. Quiero ir a un restaurante, pagar 20 euros. ¿A qué intentas engañar? Comer mal y quedarte con hambre. Y aquí es donde se nota que algunos son catalanes. Que les va a ahorrar mucho. ¿Cómo nos vamos a poner? Estaba diciendo que hemos andado, pues, horita y media, dos horas por la montaña, aproximadamente. Aparte, nos hemos bañado en agua muy fría, hemos estado saltando. Bueno, yo no, pero han estado saltando. Y claro, una lata de garbanzos solo para lo que hemos hecho. Toda la actividad de hoy no es mucho. A todo esto después hemos ido a comprar, ¿no? Y Miquel, que soy yo, se ha comprado cuatro yogures. ¡Se ha comido todos! Cuatro yogures de soja llenos de azúcar. 40 gramos en total de azúcar. O sea, una barbaridad. Pues se ha comido un paquete entero de frutos secos. Una barbaridad, queridos seguidores. Una barbaridad. Bueno, que os lo explique mejor, Miquel. No se puede ir a comprar con tanta hambre. Es imposible, ¿vale? Me he comprado yogures llenos de azúcar. Y después me he comido 150 gramos de frutos secos que han entrado increíblemente. Como agua de mayo, que diría mi abuelo. Como agua de mayo. Que espal descanse, pobrecito, que lo tenemos bajo tierna. Ahora mismo estamos yendo a una carretera súper bonita que tenía Marsella de fondo para ver si podemos bajar con el skate haciendo downhill. Bueno, que tenemos la autocaravana preciosa, pero la tenemos un poquito desordenada. Bastante. Y por eso intentamos hacer planos de cerca, ¿verdad, Carlos? Que no estás haciendo planos grandes para que no se vea la basura. Bueno, pues abajo os dejamos el link de la autocaravana que ha sido nuestro hogar durante todo este viaje. Que nos ha dado todas las comodidades posibles. Nos hemos dormido como reyes, hay que decirlo. Como reyes hemos dormido. Las cocinitas del Tito Boys veganas han estado... Y que esta noche más que otras. Esta noche la enseñamos, ¿no? Sí. Y en definitiva, muchas gracias a Carboni City por esta manícola experiencia. ¡Os queremos! ¡Vamos, dentro! ¡Con la rampa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? Me he matado, ¿eh? Me he matado heavy, ¿eh, tío? Contra la espalda. ¡Au! Me he apoyado la mano y luego la espalda, hermano. Y he deslizado, tío. He deslizado sin camiseta, tío. Se sentía... Me suena a picar, ¿eh, papi? No, ya me lo imagino, ya. Uy, el de arriba no lo había visto. ¡Uuuh! Hay más. ¡Bro! Te has hecho polvo, tío. ¡Bro, que eso es falto, tío! ¡Uuuh! Te lo juro que he deslizado sin camiseta y pensando... ¡Sí, al coche de atrás! Y de repente he escuchado la tabla. ¡Pla! Partía por el coche de atrás. Ha sido así heavy, ¿eh, tío? Pero bueno, shit happens. No se ha grabado, ¿no? No. Os perdéis la hostia. Solo queda el resultado. Tabla rota, la muñeca igual mal también. Rota no, pero... ¿Cómo te has caído? ¿Qué has hecho? Casi en frío. Vamos muy rápido, tío. No ha aguantado el patín. Salió volando. O sea, qué piñadazo, tío. No me duele mucho, ¿eh? Aún. Vale, ha llegado el momento de la verdad. Ya estoy un poco del mejor humor. Porque antes me estaba muriendo, tío. Me habían partido la tabla. Me dolía la espalda, que flipas. Miquel, tienes el jabón ahí. Sí. Llega la hora de la verdad. Me duele casi, tío. Te lo juro que al principio me estaba doliendo que flipas, pero ya no te duele. Ahora vamos a por la buena, ¿vale? ¿Te me duele? Vamos, por el coaching. Uf, 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 uf. Espera, vamos a darle bien a esta. ¿Me lo puedo mojar? Sí, bueno, acabamos las de abajo, ¿no? Vale, vale, rápido. Me mojo, me mojo, por favor, por favor. Dale, dale, bájate. Eso es lo que duele, tío. Yo creo que el set puede ser. Ya está listo para trabajar. Ya estoy cocinando el arroz. Primer paso, freímos el tofu y después las verduras, porque no hay sitio para las dos cosas. Está calentando el agua por aquí para freír el arroz más mati. Integral, coming in soon. Os iremos explicando los pasos. Mientras se sigue cocinando el arroz, echamos las verduras a la carne. Ya cortadas porque estamos de viaje. Alex, ¿qué? ¿Qué le pasa? Que Alex cocina tan bien porque le pone el toque de amor que falta. Es como si te cocina ahora tu madre. Sí, se va a decir que cocina muy bien, ¿eh? Tiene uno de los dotes culinarios. He visto en mí el TikTok que dice que los hombres que saben cocinar merecen mamadas ilimitadas. Bueno, eso ya lo tiene, ¿no? Ya tengo mamadas ilimitadas. Gracias por patrocinar este espacio. Última parte del proceso. Juntas en una sartén por partes porque todo no cabe. Tofu, un poquito de garbanzos, el arroz integral y las verduras que las tengo aquí. Y lo mezclas todo con… Que coma la mejor salsa de soja que hay en el mercado, ¿eh? Pruébalo. Uf. Uf. La segunda opinión. Quita, coño. No, sí, sí. Segunda opinión. Segunda opinión. Lo siento, es por el blog. Segunda opinión, Albert. Pero, hombre, no me quites la comida. A ver. Yo solo quería robarle comida, Albert. Me está poniendo plata ahí. No, no, está muy bueno, Alex. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mmm. Vale, está superado, ¿eh? Alex. Mejor que el de ayer. Buenísimo. El toque de soja le da un punto. Buah. Es un plato elegante en boca. Viene muy bueno, de verdad, ¿eh? Uf. Me alegro mucho de que os guste, pero en el último vídeo hubo una queja porque no me despedí diciendo ok. Así que me puedo despedir ya, ¿no? Sí. Nos vemos la semana que viene. ¡Ok! ¡Yis! ¡Ok! No pido si esto lo salvo, me voy a robar las patadas. ¡Familia!